Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Amigos, sin más bla bla bla, vamos directamente con la entrevista. Es nuestro ilustre amigo el profesor Carlos Ñañez, economista, profesor universitario. Profesor, un gran abrazo, como está usted, de parte del equipo de todo el programa y de Radio Caracas Radio. Un abrazo para usted y para toda su familia. ¿Cómo le ha ido? Bueno, muy bien. Recuperándome del COVID, que me dio por segunda vez. Segunda vez. Visitando a mi mamá. Sí, segunda vez. Visitando a mamá, porque está de cumpleaños. Y bueno, con las medidas de bioseguridad como nos toca a todos los venezolanos que estamos siendo defenestrados del acceso al derecho a la salud, que es un fin del Estado, que es un derecho humano, pero que en Venezuela se ha convertido en un locus de control social, que en Venezuela se ha convertido en un mecanismo de irresponsabilidad por parte del Estado, de indiferencia por parte del Estado, y de demostración explícita de que en Venezuela ni siquiera cabe la definición de Estado fallido. En Venezuela no hay Estado, mingo y la radioaudiencia, porque el Estado tiene por condición elemental defender a sus con nacionales. Yo quisiera que alguien me explicara cómo es posible que durante una pandemia el Estado venezolano haya hecho la semana pasada, el gobierno de Venezuela haya hecho la semana pasada, un acto absolutamente incompatible con la historia, con la dignidad, con la verdad y con el paradigma del historicismo de la República, convirtiéndonos en una suerte de sábado sensacional eterno el 24 de junio, gastando ingentes cantidades de recursos, haciendo un mamotreto en la entrada del arco de Carabobo, que supuestamente es la espada de Bolívar. ¿Cuántas vacunas nos costó eso? ¿Cuánta gente nos cuesta eso? Hace dos semanas nosotros acabamos de enterrar al profesor Gustavo Guevara, un académico insustituible, el de la Universidad de Carabobo, producto de la pandemia de la COVID, un individuo que dio 47 años, clases en la Universidad de Carabobo, y tuvo que acudir a un go-on-i, que es el eufemismo que creamos los venezolanos para poder recolectar dinero, o bien sea para comprar medicinas, o bien sea para morirnos en una clínica. ¿Cómo se justifica eso en un país petrolero como Venezuela? Por eso cuando tú me invitas al tema de la libertad, la libertad comporta el derecho a la dignidad humana, la libertad comporta lo que establece en el artículo 2 la Constitución, que es letra muerta, te escucho, Min. Sí, no, profe, como usted hace esta introducción maravillosa, además de una manera testimonial, si a ver, vamos, ese derecho a la salud ayer, y lo estaban comentando Marilia y Erika acá en el segmento anterior, a propósito del día de ayer, el día del periodista, yo les decía nada que celebrar, y tomo rápidamente unas palabras que me mandó Oilet Carolina Herrera, colega periodista, si hay algo que celebrar es el ejercicio de la profesión en circunstancias extraordinarias, bajo el ataque cotidiano por parte del Estado, que no tolera el cuestionamiento, lo cual se traduce en una persecución feroz, a pesar de que le ponen en peligro la vida y la libertad de mujeres y hombres de prensa, no silenciarán el periodismo independiente. Continuar informando es el mejor acto de resistencia. Los comunicadores en Venezuela son objeto de diversas formas de agresión en el contexto de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que vive el país. Los ataques del régimen, a pesar de que ponen en peligro la vida y libertad de mujeres y hombres de prensa, no silenciarán al periodismo independiente. Las confiscaciones a medios, el robo de equipos, las agresiones físicas, las amenazas, las intimidaciones, los cacheos policiales, no callarán a nuestro gremio. Cuando regresemos a la democracia, se fortalecerá con el libre flujo de la información promoviendo la crítica a todos, incluyendo a los medios noticiosos, pero no entorpeciendo el trabajo de ninguno de ellos. El derecho humano de informar y ser informado es fundamental. Por esto, esto lo vinculo rápidamente, porque como usted hablaba del derecho a la salud, también el derecho a la información es, es algo clave, profesor. Cuando cierran una emisora, cuando callan a un periodista, están callando a la comunidad entera, a Venezuela, al país, a lo que queda de país, como usted nos escribe en sus crónicas, hoy la del carabobeño, recientemente la del nacional, hablando de ese desastre, de ese país deshilachado que tenemos en estos momentos, profe. Bueno, fíjense ustedes, primero, un saludo y felicitaciones a tu equipo y a tu persona, porque yo los considero héroes del cuarto poder, el ejercicio del periodismo, en estas hostiles y terribles condiciones, en estos mustios años que nos han tocado vivir, es un ejercicio de resistencia cotidiana y diaria. Los periodistas y quienes tenemos acceso a los medios de comunicación, no somos opinadores, válidos ni hablantes con preceptos, somos blancos móviles de un régimen que secuestró al Estado, y que no acepta ningún grado de cuestionamiento, que no permite ningún grado de cuestionamiento, y que aparte tiene una conducta absolutamente gánsteril, una conducta que, bien sea bajo la persecución, bajo la descalificación, a la honorabilidad de los periodistas o de los columnistas que escribimos, bajo la toma arbitraria de las líneas editoriales, de los medios de comunicación secuestrados, han repetido algo que Víctor Kemplerer llamaba el lenguaje del tercer Reich, y el lenguaje del tercer Reich no es otra cosa que la repetición continua de mentiras y de falsedades, hasta lograr colonizar los pensamientos no solo del lumpen, mingo y la radioaudiencia, de los desarrapados, de los que fueron abandonados por el sistema formal, sino de individuos preparados, de individuos formados por la Academia Nacional, de individuos que exhiben títulos de cuarto y quinto nivel, de individuos que gerencian altos cargos en facultades de universidades autónomas en la República y que son los responsables perpetradores de esta y otras tropelías y que coquetean abiertamente con este régimen que es absolutamente innominado y que, repito, representa el secuestro del Estado por una hegemonía usurpadora que decidió establecer una verdad de Estado. Yo recomiendo a la radioaudiencia leer el lenguaje del tercer Reich de Víctor Kemplerer. Yo publiqué hace dos semanas en el Nacional una columna que se llamaba Un análisis heurístico de Kemplerer, el LTI, Lingua Terti Imperi, la lengua para la tertulia del imperio del tercer Reich, que era un diccionario que Kemplerer llevaba. Bueno, los venezolanos tenemos que llevar ese diccionario y no repetir la palabra camarada, no repetir la palabra escuálido, no repetir la palabra contrarrevolucionario, no repetir el lenguaje cuartelario y rígido que tiene el régimen a los fines y medios de coaptar la libertad de expresión. La primera libertad es la libertad de expresión. Y por eso este régimen siempre ha tenido un odio estructural desde Chávez con los medios de comunicación, porque eso es una falacia que hay que aclarar. No hay un Chávez bueno y un Maduro malo, o un Chávez más democrático y un Maduro antidemocrático. El germen del totalitarismo lo introduce Chávez en el 98, luego lo establece sin ambagues en la Constitución, a la cual hay que, en el momento en que salgamos de este horror, que someterla a un proceso de reforma, porque tiene un lenguaje circunloquial, porque tiene un lenguaje reiterativo, porque ninguna coma, ningún signo de puntuación de esa Constitución fue creada para otra cosa que satisfacer los deseos de Chávez, quien pasó de un autoritarismo competitivo a una autocracia. Chávez cerró Radio Caracas Televisión. Chávez cerró una cantidad de medios de comunicación independientes. Maduro siguió con la misma línea. Durante el gobierno de Maduro, la corporación Maneiro, un monopolio del papel periódico, se negó a entregarle papel periódico a medios como El Nacional, como El Carabobeño, y desaparecieron. O sea, un logro de la revolución, Mingo, Erika y la radio audiencia, es que nosotros no tenemos ningún pasquín, ni siquiera para leer. Entonces somos una sociedad que no lee, somos una sociedad que no se prepara, somos una sociedad que no está informada. Que no piensa. Que sabemos que hay... Escucho. Que no piensa, una sociedad que no piensa, profesor. Obviamente, una sociedad que no lee, una sociedad que tiene un lenguaje empobrecido, es una sociedad que tiene una cosa que se llama pobreza espiritual. Un tema que estamos trabajando, el doctor José Rafael Herrera y mi persona, de cómo desde la pobreza material hemos discurrido a la pobreza espiritual. Lo que yo llamo la pobreza de la pobreza, la noche de las noches, y las oscuridades de la oscuridad. Luego que salgamos de esto, nosotros tenemos, Mingo, Erika y la radio audiencia, que defender a la palabra, que defender al discurso, que defender a la opinión, y que establecer las ideas, y el pensamiento, y establecer un marco legal lo suficientemente sólido que blinde a la escuela, que blinde al sistema educativo, para que jamás se repita el horror del chavismo. La tesis de Theodore Adorno, que es un libro que recomiendo a la radio audiencia, que se llama No repetir el horror de Auschwitz. Si la educación, como decía Theodore Adorno, tiene algún sentido, es educar para no volver a repetir el horror de Auschwitz. Si la educación tiene algún sentido, es educar, no solamente en la ratio técnica, sino en la ratio moral, en la ratio de las virtudes, y en la ratio de los valores. Para que nosotros jamás volvamos a tener un doctor en matemática pura, que se encargue del Banco Central y le arranque la autonomía y la independencia, y nos someta a un proceso de hiperinflación como el que tenemos. Para que nosotros jamás tengamos la mácula de un ex-rector de la Universidad Central de Venezuela, que era un asesino. Esos son fallas en la bildung, esos son fallas en la formación moral, esos son fallas en la formación de las virtudes. Y eso todo se ha establecido y expandido, como yo lo planteo en el artículo del carabobeño, que titulo Somos así, la nota sobre la pérdida de la etos. Venezuela ha perdido la ética. En Venezuela, el hombre decente, como diría Ruy de Barbosa, se siente avergonzado porque de tanto ver triunfar a la maldad, de tanto ver triunfar a la improvisación y a las nulidades, el hombre decente llega a sentir vergüenza de ser decente y de ser honesto. Escucho. Sí, no, es que tenemos que ir a máster, tenemos que identificar. Profesor, hay personas aquí también que estaban diciendo que en esta parte de la geografía mundial está el legado de Fidel Castro, que creo que usted lo menciona también en el artículo de hoy en El Carabobeño, que además lo asume Chávez y logra este sometimiento de esta sociedad que tenemos en estos momentos donde ni siquiera piensa, donde no hay ningún tipo de reacción, pero eso lo dejamos para la próxima parte con el profesor Carlos Ñañez. En momentos regresamos. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios conmigo. Estrachatela, Estrachatela. Catherine me estaba diciendo, bueno, es que pusieron un post interesantísimo para que tú descubras los ingredientes que son claves en esta preparación de este señor helado de heladería vegan fruit. No, bueno, usted lo quiere, lo responde, vaya al Instagram inmediatamente de heladería vegan fruit. Pero ese es un gran helado. Fíjense que todos nuestros helados, amigos, son libres de gluten, libres de azúcar, libres de huevos, libres de lácteos, libres de culpas, libres de remordimiento. Estrachatela es un gran helado, pero piña colada, pero guanábana, pero merengue, limón, pero frutos del bosque, pero parchita, pero... Usted cuenta esta semana, por ejemplo, con su delivery o su pick up. Claro, póngase en contacto con ellos, póngase de acuerdo con ellos. También si quieres centralizarlo todo con relación a veganfruits.com. Heladería vegan fruit es amor vegano y cremoso. ¿Cómo están esas maletas? Yo le pregunto porque a lo mejor usted va a viajar y sabe muy bien, eso es histórico, que por la maleta se saca el pasajero. Esas maletas que no las cuidan en los aeropuertos. No vaya a poner ese plastificado chimbo que le ponen en los aeropuertos. Usted cuenta con talabartería y zapatería principal. Estamos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este y le quedan esas maletas pepitos. De verdad, pero si tiene además alguna chaqueta de cuero, si tiene un pantalón de cuero, si tiene una chaqueta de gamusa que aprecia muchísimo, pero está manchada, está deteriorada con el tiempo. Bueno, en talabartería y zapatería principal se la ponen como unos mismos zapatos de gamusa, unos mismos zapatos que usted los tiene arrumados ahí en el closet, los quiere estrenar de nuevo. Usted cuenta con talabartería y zapatería principal. Puede conversar con ellos en el WhatsApp 04167055476 el arte de trabajar el cuero. Bueno, amigos, el delivery de pastelería del corso es pedidos ya, pedidos ya, porque hay algún cumpleaños esta semana que es semana radical. El Saime de la Trinidad va a estar trabajando, bueno, el Saime, si usted tiene que ir a hacer una gestión en el Saime de la Trinidad, sabe que allí tiene el desayuno ideal, porque seguramente usted va desde muy temprano en la mañana y ya cuando son las 8 o 9 de la mañana tiene el estómago pegado al espinazo, entonces usted va a desayunar riquísimo en la pastelería del corso y decide que va a llevar y si quiere encargar, bueno, usted puede encargar, ahora tenemos un nuevo número, 945-8497, 945-8497 de la pastelería del corso, que es la pastelería italiana por tradición y excelencia, qué bien funciona el que usted a través del WhatsApp necesita reservar un medicamento, vamos a suponer que usted depende de la tiroides, necesita tomar para la tiroides un medicamento o la atención, usted es de hipertenso y necesita su pastilla para la atención, se la pueden reservar y usted la reserva en el WhatsApp, estoy hablando de farmacia CVS, por eso decimos farmacia CVS y más, todo lo demás, además de que puede venir aquí a hacer mercado, puede comprar un perfume para un regalo, para un obsequio o para regalárselo a usted misma, puede hacerse el examen, usted necesita un examen de la vista, bueno, todo incluido, desde los cristales, escoger la montura, la fórmula, todo, absolutamente todo, pero le estoy, mire, ahí estoy mostrando con su moto, ay, eso es una maravilla, ese servicio, 04122090826 en esta semana, farmacia CVS, estamos en el CCCT, mingo, di que estamos en el CCCT, en el nivel C1, no tiene pérdida, frente a beco, al lado del banco mercantil, farmacia CVS y más, todo lo demás. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve, RCR 750 AM, porque lo bueno une, un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir, y escuchar, regresamos, por todos los medios, conmigo. Bueno, qué maravilla que ustedes tienen al profesor Carlos Ñañez, díganle al profesor Carlos Ñañez, que esta reconstrucción, cuando salgamos de esto, va a ser como la canción de los Beatles, un largo y tortuoso camino, porque es complicado, la reconstrucción, la refundación, de la república, y bueno, qué bien que mencionaron, la perversidad, en el accionar de todo esto, heredado por Hugo Chávez, hijo además, de Fidel Castro, dicho por el propio Hugo Chávez, y qué bueno que usted dice, profesor, que no haya un Chávez bueno, y un Maduro malo, porque esta gente, se quiere deslastrar, ellos no han quebrado un plato, los chavistas, los que se llaman chavistas originarios, inclusive, pues, ellos quieren seguir aquí, entonces están engañando a la gente, esto hay que desnudarlo, de una vez por todas, y decirlo por la mitad de la calle, pero por ejemplo, Carlos Carlos comenta, los venezolanos, si leemos y si estudiamos, los venezolanos opositores, no somos los políticos opositores, Víctor Serrano, también le comenta, le pregunta, vamos a salir de esto, hay que preguntarle a la oposición, si quiere salir de esto, y César Mata, le dice, que es mejor, que no haya banco central, también Stalin Pacheco comenta, no solo los profesionales, entre esos cómplices de la dictadura, hay empresarios, artistas, funcionarios públicos, y otros que siempre andan con un doble discurso, claro, claro, si profesor, adelante, vamos con el orden de la respuesta, primero, obviamente, los venezolanos, se preparan y leen, pero somos todos los venezolanos, que nos preparamos, y leemos, para por ejemplo, no aceptar lo que dijo Nicolás Maduro, el 24 de junio, que los Welser eran de origen vasco, para no aceptar, por ejemplo, en el Estado Carabobo, que la Plaza Cristóbal Mendoza, quien fuera el primer presidente, en 1810, uno de los miembros de la Junta Patriótica, de 1810, haya sido sustituido su nombre, por Plaza Drácula, y se le haya puesto un vampiro, o sea, el Estado Carabobo, es una cosa surrealista, llena de murciélagos, de vampiros, de cosas indecibles, de un vampiro que se ilumina en el cerro, del Trigal, al lado de la Cruz, y cuántos venezolanos, cuántos carabobeños, y cuántos valencianos, firmaron un manifiesto, que escribimos tres columnistas del Estado Carabobo, Rafael García Marbe, Manuel Larreto, quien también es profesor universitario, y mi persona, de 5.000 entradas a la página, tan solo 500 lo firmaron, y eso no puede ser justificado, por la vía del miedo, porque es que los venezolanos, aunque se queden callados, y acepten de manera complaciente, toda esta andanada, de asaltos a la dignidad, eso no nos garantiza, Mingo, ni la radio audiencia, que vamos a estar exentos del horror, hay una obra de Bertolt Brensch, que se llama, vinieron a buscarme hoy, y vinieron a buscar a los judíos, y callé, yo no soy judío, vinieron a buscar a los católicos, y callé, yo no soy católico, vinieron a por los homosexuales, y callé, yo no soy homosexual, vinieron por mí, grité, y nadie me oyó, entonces los venezolanos, estamos sometidos, a ese horror, luego de la existencia, del Banco Central, desde luego, que el Banco Central, es necesario, lo que ocurre, es que en Venezuela, le arrancaron la independencia, y la autonomía, consagrados, en la propia constitución, como todo, correcto, como todo, usted agarra la constitución, en cualquier artículo, y cualquier artículo, es mitología escandinava, yo en clases, leo el artículo 299, y les digo a los muchachos, vamos a ver, mitología escandinava, porque la griega, es un poco más común, pero la mitología escandinava, vamos a hablar de Odín, y de las manzanas de Iduna, porque nada, de lo que está allí, planteado existe, Venezuela no es un estado, que propone, la libertad económica, Venezuela no es un estado, que propone la libre competencia, o es que aquí se nos olvidó, que Chávez expropió, toda la estructura económica, del país, la expolió, y no la pagó, se la robó, y no la pagó, y la única, que tuvo la valentía, para indicar, que expropiar, era robar, fue María Corina Machado, en su condición, de diputado, desde luego, los demás diputados, lo que han hecho, es hacer, este, denuncias, este, mantener, como usted bien, me lo planteaba, Erika, no solo intelectuales, sino artistas, este, hablantes, con criterio, una postura cómplice, frente a esto, o sea, cuando aquí la gente dice, no, yo acepto la caja clap, y me quedo callado, este, no, yo acepto que le pongan, a la plaza Cristóbal Mendoza, en el estado Carabobo, este, plaza Drácula, este, y me quedo callado, yo acepto que en el estadio, Misael Delgado, hayan puesto un vampiro gigantesco, y me quedo callado, desde luego, el que te calla, otorga, estoy siendo cómplice, y, con relación a la otra inquietud, que era, de la, de la conexión, entre Hugo Chávez, y Fidel, Fidel Castro, no es solamente, entre Hugo Chávez y Fidel Castro, lean el libro de Aguilera León, que se llama, Daño Antropológico, Aguilar León, hace una, similitud, entre lo que ocurrió, en el tercer rey, lo que ocurrió, en la Habana, y ahora, un grupo de venezolanos, dentro de los cuales me cuento, estamos intentando, establecer el puente, entre lo que ocurrió, en el tercer rey, lo que ocurrió, en Cuba, y lo que ocurre, en Venezuela, cada vez que aquí, se repite jugando, Mingo y la radio audiencia, el eterno comandante, le estamos haciendo, el juego, desde lo lingüístico, para la ratificación, de una cosa, que es absolutamente, incompatible, con la verdad, nadie es eterno, ahora, para el tercer rey, el tercer rey, era eterno, y cuando un muchacho, de la escuela, en Alemania, en Múnich, le preguntaba, este, que hay después, del tercer rey, decía, absolutamente nada, después del tercer rey, no había absolutamente nada, porque era el imperio, de, el ejercicio, de la, de los nazis, de la hegemonía nazi, lo propio ocurre, en Cuba, este, porque Fidel Castro, establece su proyecto, de gobierno, copiándose, de, my camp, de, mi lucha, de, Hitler, y, evidentemente, Chávez, quien era una personalidad, border, quien tenía una personalidad, absolutamente, incompatible, con la verdad, quien era una persona, un enemigo, jurado de la libertad, yo lo planteo hoy, en mi artículo, los venezolanos, teníamos tan poco, pulso democrático, en el 92, que a 72 horas, de un golpe de estado, cruento y terrible, ya estábamos coqueteando, con Chávez, creamos nuestro propio vengador, y ese vengador, destruyó, la república, Venezuela no es, un estado, Venezuela es un fardo, sangrante, y decir esto, es muy difícil, para uno, porque uno no se ha ido, del país, porque uno todavía, cree en el país, y porque uno todavía, cree, en las cátedras, libres del país, y en el proceso, educativo, proceso que ha sido, también, destruido, y abordado, por Chávez, entonces, cómo salir, de esta pesadilla, es una pregunta, que nos comporta, a todos los venezolanos, correcto, y nos afecta, a todos los venezolanos, porque si logramos, salir de esto, el camino, no es reconstrucción, Mingo y Erika, es refundación, de la república, a la república, hay que reinstitucionalizarla, desde sus bases, elementales, Mingo y Erika, nosotros no tenemos, himno nacional, nosotros tenemos, es la canción, cuartelera, que nos dejó Chávez, patria, 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 querida, y con eso, comienzan, las cadenas, y los actos oficiales, en la república, entonces, nosotros, en el estado, Carabobo, llegaron al colmo, de colocar, en la carretera, que lleva, hacia el municipio, de Libertador, donde está el arco, de Carabobo, de colocar a Chávez, en el mismo nivel, de Negro I, de Sedeño, y de Simón Bolívar, entonces, es un daño estructural, un proceso, de reedición perversa, de la historia, ¿cómo se sale de esto? En el momento, en que decidamos, no utilizar el mismo lenguaje, que utiliza el chavismo, en el momento, en que rompamos, la iracundia, y la iracibilidad, como política de estado, porque los venezolanos, indistintamente, de que tengamos, un cargo político, o un cargo gerencial, genéticamente, atropellamos, desde ese cargo, por eso, es que es tan complejo, la vida del venezolano, hasta en los condominios, porque el presidente, de la Junta de Condominio, asume, que es una suerte, de Napoleóncillo Bonaparte, del condominio, y se tiene que hacer, todo lo que él dice, y si no se hace, lo que él dice, eres sujeto, a un conjunto, de persecuciones, y de calificativos, la ira, como política de estado, trae que, se tribute la ira, con mayores atropellos, que es lo que hemos visto, con Iris Varela, que es lo que hemos visto, con ministros, como Arreaza, que es lo que hemos visto, con los ministros Rodríguez, que Delsi Rodríguez manifestó, que la revolución, era un proceso de venganza, en lo personal, entonces, allí no hay nada que buscar, aquí no hay chavistas originarios, que sean irresponsables, aquí hay chavistas, originariamente malos, y chavistas, en ejercicio malos, el chavismo, y el madurismo, es inviable, e incompatible, e ilegítimo, de origen, y de ejercicio, pero también, representantes de la oposición, profesor, que uno no sabe, de dónde sale, su derecho, a representarnos, en una negociación, y usted sabe, de quién podemos estar hablando, pero ya tenemos que despedir, lamentablemente, y la gente nos pide, un comentario suyo, sobre esa gente, que se ha abrogado, para sí, ese derecho, de negociar, y de representarnos, a nosotros, quién les dijo a ellos, porque por amor de Dios, dónde está, la legitimidad, que se han ganado, para estar, ocupando ese rol, bueno, a mí no me representan, ningún miembro, de la oposición, a mí me representan, los estudiantes, y redentos, que el día de la mentira, del 24 de junio, mientras ha sido, un espectáculo, asqueroso, en el arco, de Carabobo, salieron a protestar, y finalmente, si tú me lo permites, yo le voy a leer, un extracto, porque la libertad, es una poesía, y la libertad, durante el 42, en la Alemania nazi, los aviones aliados, lanzaron un poema, de Paul Helouer, que es el padre, del dadaísmo, es un extracto, lo que les voy a leer, en mi muy mal francés, sobre las maravillas, sobre las maravillas del mundo, sobre el pan blanco de la jornada, sobre la acción humana, yo escribo tu nombre, tu nombre, libertad, la libertad, la escribimos, cada vez que hacemos, ejercicio, de pensar, con independencia, y de incidiarnos, a lo Viktor Frankl, para buscar, un país mejor, para soñar, con un país mejor, y para no conectar, esta cantidad, de andanadas, de atropellos, a la dignidad, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Erika, muchas gracias, profesor, para eso existe, este programa, muchísimas gracias, profesor Carlos Ñañez, amigos, las interpretaciones finales, de todo lo conversado, hoy acá, como siempre, de ustedes, y recuerden, el comunismo, te quiebra las rodillas, para que tengas, que darle las gracias, por las muletas, hasta mañana, RCR presentó, por todos los medios, con Mingo, RCR presentó,